El que tú quieres que lo pongas pa' atrás Cuando yo lo puse, tú no hiciste na' El que tú quieres que lo pongas pa' atrás Cuando te lo puse, tú no hiciste na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Déjame darme pa' allá It's the big room band It's the M standard and mix it up live It's Anthony Vera You ain't runnin' king Say my name, say my name What is that? A partition can ride with a bolster in the backseat